¡Hola a todos! Hoy vamos a enseñarles el proceso de hacer el pan de masa madre. Este es un proceso fermentado, el cual va a remover la gran mayoría del gluten, 97%, lo que va a ser beneficioso para las personas que no lo toleran muy bien. Vamos a estar con un envase de vidrio o de cerámica encima de una balanza de cocina y vamos a agregar alrededor de 725 gramos de agua. Ahora vamos a agregar el starter. Esto es con lo que empezamos. Estas son todas las bacterias que van a fermentar el pan. Queremos asegurarnos de que flote, así como están cambiando, y vamos a agregar 150 gramos. Ya vamos a llegar. Ok. Listo. Ok. Ahí tenemos 150, lo vamos a mezclar con el agua. Hay que asegurarnos que se disuelva bien. Ok. Ahora a este punto vamos a poner nuestra balanza a cero otra vez. Vamos a empezar con la harina de trigo entero y vamos a agregar 200 gramos. Ya casi, casi. Casi, casi. Listo. 200. Ahora lo mezclamos nuevamente. Asegúrate de que se disuelva bien. Ahora ponemos la balanza a cero otra vez. Y vamos a empezar a agregar nuestra harina de anchorn multiuso, orgánica. Vamos a empezar más o menos con 300 gramos. Disolvemos eso y luego nos agregamos un poquito más. Ok. Tengo 277, tengo que agregar un poquito más. Y listo. Ahora vamos a mezclar otra vez. Lo disolvamos. Lo incorporamos bien. Y si a este punto ves que quedan unas cuantas bolitas, no te preocupes porque vamos a proceder a mezclarlo con las manos. Ok. Ponemos la balanza a cero otra vez y le agregamos 500 gramos de la misma harina. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. A este punto podemos remover el batidor. Lo podemos sacar de la balanza. Y en este punto nos vamos a ensuciar las manos. Ok. Lo vamos a mezclar todo a mano. Ok. Esto va a estar como medio pegajoso. O sea, está listo para lavarte las manos una vez que termines esta parte. Y en mi casa el pan se va tan rápido. Normalmente yo tengo que prepararlo una vez a la semana. A veces una vez cada dos semanas. Pero normalmente la regla es una vez a la semana. A los niños les encanta y a mi marido les fascina. El proceso es un poco largo, pero a este punto para mí es como ya relajante. Si van a preparar este pan, especialmente como es un proceso largo de fermentación, no lo empiecen muy tarde. Ok. No lo vayas a empezar a las 9 o 10 de la noche porque no se van a acostar hasta las 3 de la mañana. Ok. Solamente un consejo. Eso yo lo aprendí de la manera difícil. La primera vez que lo hice lo empecé a las 9 de la noche y de verdad que no, no. Ok. Ahora que aseguramos que toda la harina está incorporada. Ok. A este punto vamos a... Bueno, voy a tratar de sacar lo que más pueda yo de mis manos. Y entonces lo voy a cubrir con una toalla y lo voy a dejarlo reposando por 30 minutos. Ya casi, ya casi. Listo. La vamos a cubrir. Y 30 minutos. Ok. Una vez que ya lo dejamos reposar por 30 minutos, lo ponemos otra vez sobre la balanza. La ponemos en cero. Y le vamos a agregar 25 gramos de sal. A mí me gusta la marca Selt Dixie Selt porque es muy limpia. Listo. 25 gramos. Y entonces vamos a agregar 50 gramos de agua filtrada. Ok. Perfecto. Lo removemos de la balanza. Y lo vamos a mezclar con nuestras manos una vez más. Esta vez no va a ser tan pegajoso como la primera vez. Ok. Lo doblamos unas cuantas veces asegurándonos que la sal esté incorporada en la masa. Y vamos a dejarlo reposar por otros 30 minutos. Listo. Lo cubrimos con la toalla. 30 minutos más. Ok. Ya pasaron 30 minutos. Nos vamos a mojar la mano un poquito. Y lo que vamos a hacer es estirar y doblar. Estirar y doblar. Eso vamos a hacerlo como 5 o 6 veces. 3, 4, 5 y listo. Lo volvemos a cubrir y esperamos 30 minutos más. Ok. Ya pasaron 30 minutos. Ahora vamos a doblarlo una segunda vez. Nos mojamos la mano otra vez durante la segunda fase de estira y dobla. En esta parte podemos agregar todos los que son ingredientes que si nos gusta algo para saborizar. Hierbas, canela, miel, queso, etc. En la segunda doblada es cuando integramos todos estos ingredientes. Y adivinen que viene ahora. Exactamente. Lo tapamos otra vez y esperamos 30 minutos más. Ok. Ahora estamos listos para nuestro tercer estira y dobla. Igualito a los demás. Ahora esta parte no vamos a agregar nada, nada más lo estiramos y lo doblamos. Lo tapamos y 30 minutos más. 30 minutos. Ok. Y ahora la final de estira y dobla. Nos mojamos las manos un poquito y estiramos y doblamos nuevamente. Y ahora sí me entienden por qué les dije no empiecen este proceso súper tarde porque no van a dormir esa noche. Ok. Lo tapamos y 30 minutos. Ok. Para esta parte tenemos que espolvorear una superficie limpia con harina multiuso. Nos va a hacer falta un cortador para la masa. Nos mojamos la mano un poquito y dejamos caer la masa sobre la superficie. Es un poco pegajoso y tenemos que tratar de sacar la mayoría de la masa del recipiente. Ok. Mojamos un poquito el cuchillo para dividir la masa. Y la dividimos en dos. Y ahora la cubrimos y adivinen qué. Ah no. No esperamos media hora. Ahorita esperamos una hora completa. Listo. Ok. Ahora por la última parte. Justo antes de ponerlo en el refrigerador vamos a necesitar dos. Estas son como canastas. Se llama broach worms que están cubiertas como por tela. La vamos a espolvorear también con la misma harina. Vamos a necesitar dos. Ok. Agarramos nuestro cuchillo. Lo mojamos un poquito para que no se pegue a la masa. Y para esta parte vamos a doblar. Ok. Vamos a hacer cuatro dobles. Uno, dos, tres y uno más. Ok. Entonces lo levantamos y lo ponemos boca abajo en la canasta. Tres y cuatro. Ok. Lo vamos a levantar. Y listo. Uno. Y. Dos. Ok. Ahora los cubrimos otra vez y los dejamos reposar una hora más. Luego los vamos a poner en el refrigerador por más o menos 36 horas. Y eso es todo. Ok. Ya reposaron por una hora y ahora los ponemos en el refrigerador. Los vamos a cubrir con una toalla. Si por casualidad nuestro refrigerador tiene algún tipo de olor, cebolla, vegetales, lo que sea. Después de 12 horas vamos a querer poner el pan en bolsas de plástico para que no se impregne con el olor de la nevera. De otra manera, si no hay olores en la nevera, nada más cubrela con una toalla y lo dejamos por 36 horas. Ok. Ya pasaron 36 horas y ahora vamos a vertir nuestro pan boca abajo en nuestro papel de cera. Y esta es la parte divertida porque podemos hacer diseños en el pan. Ok. Queremos hacer un corte que sea un poco profundo. Esto va a permitir que todo el aire salga del pan. Y hacemos varios pequeñitos. Podemos hacer el diseño que nuestro corazón quiera. Ahorita nada más la voy a mantener simple. Pero el cielo es el límite. Y a este punto ya precalentamos nuestro horno a 500 grados Fahrenheit. Con el horno holandés dentro del horno. Ok. Para que la olla misma se caliente también. Ok. Voy a sacar el horno holandés del horno. Mucho cuidado porque está súper súper caliente. Y vamos a poner nuestro pan dentro del horno holandés con el papel de cera y todo. Y lo cubrimos con la tapa. Y así mismito lo ponemos en el horno por 20 minutos a 500 grados Fahrenheit. Y nos esperamos. Y en 20 minutos bajamos la temperatura y le quitamos la tapa. Ok. Vamos a quitarle la tapa. La cerramos y bajamos la temperatura a 465 Fahrenheit. Por más o menos 18 minutos. Ok. Ahora ya pasaron 18 minutos. Vamos a sacar nuestra olla del horno con mucho cuidado porque está súper caliente. Y sacamos el pan de la olla y lo ponemos a reposar. Más o menos 30 minutos porque incluso el pan se sigue cocinando a pesar de estar fuera del horno. Por eso es más o menos 30 minutos. Y vamos a calentar el horno otra vez a 500 con la olla adentro para que podamos hornear nuestro segundo pan. Ok. Ya precalentamos el horno. Vamos a poner nuestro segundo pan en la olla y seguimos el mismo proceso que con el primero. Una vez que sacamos más o menos a la misma hora que sacamos el segundo pan del horno, podemos empezar a cortar el primero que lleva a estar lo suficientemente frío. Este es el tipo de cuchillo para pan que yo uso. Es fácil porque el mango está fuera del camino y es fácil, es súper práctico de usar. Y una vez que estén lo suficientemente frío, ya que no me voy a estar comiendo los dos panes al mismo tiempo. Uno lo conservo en la nevera para que no se hongue y el otro lo pongo en el freezer, ok? En el congelador para conservarlo hasta que estemos listas para usarlo, para comerlo. Y los de la nevera, normalmente solamente sacamos las rodajas que vamos a comer, las ponemos en la tostadora y son deliciosas. Gracias por ver el video, no olviden de darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.